Música Miles de productos, promiles de sentimentos Síntomas severos, indigestión de alimentos Vómitos, catarros, moncos e infeccións Tror de cabeza, cagarria e malhumores Todo enfermo, porque alguien no te interesa que me muere Para poder vivir sin percar Os vosos medicamentos, por favor Que no me deixa dormir Música No me voy dos cartos a industria, la farmacia Tiñas, pocos gastos, engregó la austria, desgracia Campañas dentro de los tadores, aún deben estar Tampano negocio, que montaje desde atrás de todo el pecho Porque alguien no te interesa que recule Para poder vivir sin percar Os vosos medicamentos, por favor Que no me deixa dormir Están en tiempo, porque alguien no te interesa que me muere Para poder vivir sin percar Os vosos medicamentos, por favor Que no me deixa dormir Están enfermo, 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 enfermo Están enfermo, enfermo, enfermo Sigue ofertar esta enferma Gracias.